amén hermanos buenos días qué tal cómo están espero que todo bien por ahí por la gracia de nuestro señor jesucristo el día de hoy les traigo la palabra de dios en el libro de segunda de corintios capítulo 5 versículo 18 19 qué nos quiere decir nuestro amado dios y todo esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación amén vamos a orar amados hermanos gracias amado dios señor por esta palabra que te has puesto en mi corazón amado padre yo sé señor que esta palabra no llegará vacía ninguno de nosotros amado padre te pido señor que seas tú tomando control de todas las cosas que voy a hablar en estos momentos ayúdanos amado padre a seguir tu palabra conocer tu palabra conocer tu verdad amado dios te pido amado dios que seas tú hablando a nuestras vidas a cada uno de nosotros tú sabes señor cómo nos encontramos delante tuyo tú sabes señor todas las cosas que nosotros hacemos tú sabes señor las cosas que hay en nuestro corazón en nuestra mente nuestra manera de pensar nuestra manera de actuar tú lo conoces todo papá te pido señor que nos hables el día de hoy háblanos señor porque necesitamos una palabra tuya por la cual nosotros podamos recibirlo y al recibir esa palabra señor nos puede alentar nos puede animar nos pueda consolar nos pueda fortalecer señor y si es que nos tiene que exhortar exhórtanos amado padres estamos haciendo algo que no es bueno para nosotros gracias señor toda la gloria y honra siempre es para ti amado padre en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que nos quiere hablar el día de hoy la palabra de dios el día de hoy dios nos dice que tanto tú como yo todos nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación reconciliación sabías eso amado hermano o no lo sabías sabías tú que tienes el ministerio de la reconciliación o no dios te ha dado el ministerio de la reconciliación tanto a ti como a mí por qué motivo para qué para reconciliar al mundo con dios para que tú reconcilies al mundo con dios para que reconcilies a tu hermano en cristo a tu hermana en crista a tu prójimo a tus vecinos a tus amistades a cualquier persona con dios pero tú ahora dirás pero como yo hago para reconciliarme o para reconciliar a las personas con dios miren para que nosotros podamos reconciliar al mundo cuando hablo el mundo hablo de todas las personas que están perdidas en el mundo haciendo todas las cosas que el mundo le puede ofrecer cuando dios nos dice que nosotros tenemos que reconciliar al mundo con él como lo podemos hacer ustedes creen que nosotros podremos reconciliar al mundo si vamos y le juzgamos y le criticamos y lo golpeamos lo machacamos y le decimos muchas cosas hirientes por su condición en cómo están ellos a ustedes amados hermanos cómo les gustaría que le diga cualquier persona cuando ustedes están haciendo algo mal les gustaría que esa persona venga y con una actitud de juzgar y de señalar y decirle sabes que tú estás pecando en esto y en este en esto o estás haciendo mal esto y el otro y el otro les gustaría a ustedes que le tratan así de esa manera no verdad de igual manera como ustedes no quieren ser tratados no traten a las demás personas jesús para poder ganar a las personas para poder ganar discípulos de qué manera les hablaba les hablaba de la palabra de dios y les hablaba del gran amor que tiene su padre con ellos les hablaba acerca de reconcíliense con dios acepten a dios en su vida porque porque hay un reino arriba en los cielos de igual manera tú para que reconcilies el mundo o para reconciliar a cualquier persona o para entregar su vida de alguien a cualquier persona a dios tienes que tratarlo con amor dice su palabra de dios que el amor cubre multitud de pecados si esa persona es una persona muy pecadora no le juzgues no le chanques dile que juntamente con dios hay esperanza hay salvación y que dios perdona tus pecados siempre cuando él se arrepiente de todo corazón su palabra dice si confiesas tus pecados dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad entonces dios ya le garantiza a él y a cualquier persona que confiese sus pecados y tú qué estás haciendo estás reconciliando ya y dice todo esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo a través de jesús nosotros recibimos la reconciliación con dios porque por medio de adán entró el pecado por medio de jesús entró la vida que quiere decir por adán por su desobediencia entró el pecado todos éramos pecadores estábamos destituidos del reino de dios eso dice en su palabra y todo eso lo sabemos ahora dice que por medio de jesús por medio de cristo entró quien entró la vida por qué motivo porque jesús en la cruz nos justificó de tu pecado de mi pecado y de todos los pecados y de todas las fallas que pudiéramos haber hecho jesús te justificó en la cruz y la salvación es gratuita para todas las personas que creen y acepten a jesús como su salvador tú aceptas a jesús como tu salvador confías en su palabra pones por obra su palabra y dios te garantiza la vida eterna por eso dice y esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo acá ya estamos reconciliados con dios por cristo y qué más dice y nos dio el ministerio de la reconciliación sabes por qué porque así como jesús nos reconcilió con dios a causa de su muerte en la cruz tú tienes que ahora ir a todas las personas que están apartadas o que no conocen de dios decirle dios te perdona todo lo que tú has hecho siempre cuando tú creas y aceptes a jesús como tu salvador y pongas por obra su palabra hay muchas personas que creen que porque han hecho tanto daño en este mundo en esta vida creen que no tienen perdón de dios y viven solos viven tristes viven amargados viven renegando no saben qué hacer con su vida por eso muchos de ellos se suicidan se quitan la vida entonces ahí vas tú ahí voy yo ahí vamos nosotros a decirle yo te garantizo de que si tú vuelves a los a los caminos de dios o si tú entregas tu vida a dios dios va a poner paz en tu corazón dios es capaz de suplir cualquier necesidad de solucionar cualquier problema y de dar sanidad a cualquier enfermedad que tú puedas tener es así o no nosotros tenemos que poner en el mundo a las personas que están en el mundo hablarle del gran amor que tiene dios para con ellos para contigo para todos porque dios es amor eso nosotros tenemos que hacer tú pregúntate padre si tú me has dado el ministerio de la reconciliación para poder yo reconciliar al mundo contigo padre pero cómo lo hago dios te tiene que decir de esta manera dios te dice tú vas a reconciliar a mi pueblo si tú lo tratas como yo quisiera que ellos me vean a mí ellos van a ver a dios en ti en tu vida tú eres la representación de dios aquí en la tierra es como decir amados hermanos ustedes trabajan para una empresa ofreciendo atención al cliente para una empresa las personas cuando quieren reclamar algo a la empresa a quien van van a ti porque tú eres representante de esa empresa porque estás trabajando para atención al cliente van y dan todo su queja delante tuyo verdad de igual manera somos nosotros nosotros somos siervos esclavos trabajadores de dios si alguien ve en ti la figura de dios cómo lo va a ver a ver examínate tú ahora mismo cómo verá dios viéndote a ti lo mirará con rencor tú cómo miras a las personas tienes rencor odio orgullo libertinaje perversión hablar en doble sentido juzgar criticar cómo verá las personas a la figura de dios en ti las personas tienen que ver la figura de dios en ti una figura por la cual tú con tus obras puedas glorificar a dios eso dice la palabra que con nuestras obras glorifiquemos a dios cómo vas a glorificar tú el nombre de dios si con tus obras haces todo lo contrario a lo que dice la palabra con tus obras y con tu manera de hablar cómo reconcilias tú al mundo si tú actúas como ellos cómo lo haces cómo reconcilias al mundo cómo reconcilias al mundo si tú los paras juzgando criticando por eso dice aquí que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación amado hermano cómo tú vas a reconciliar al mundo si vives constantemente juzgando criticando y atacando por sus pecados todos somos pecadores aquí tú y yo somos pecadores todos somos pecadores no hay ni uno solo bueno ni justo solamente dios entonces porque lo juzgas no lo juzgues tú lo que tienes que hacer es hablarle del amor de dios para que tú puedas reconciliar esa persona con dios y puede entregar su vida esa persona a dios pero sabes cómo lo va a hacer siempre cuando en ti vea la figura de dios y vea que tú le transmites ese amor que dios tiene para esa persona su palabra de dios dice dios es amor y todo aquel que permanece en amor dios permanece en él tú tienes que permanecer en amor para que dios permanezca en ti y eso puedas tú reflejar al mundo y a todas las personas y decir dios mora en mi corazón y yo te quiero decir hoy que dios te ama mucho que no importa lo que tú hayas hecho dios te ama te quiere su palabra de dios dice que tú eres la niña de sus ojos eres el tesoro más preciado que tiene dios y no importa lo que tú hayas hecho dios te ama jesús dio su vida por ti él te ama tanto él quiere que tú vuelvas a sus brazos él te extraña él extraña conversar contigo él extraña que tú hables con él él quiere darte un abrazo no lo rechaces no lo alejes de ti eso es lo que tú tienes que transmitir a las personas las personas del mundo mirarán la figura de dios en ti porque tú eres un hijo de dios y tú hablas del amor hablas de la misericordia que dios tiene contigo y también con ellos pero cómo van a ver eso en ti si tú actúas de una manera que no es correcta todo lo contrario a la palabra me dejo entender nosotros demostramos al mundo la figura de dios si tú quieres reconciliar al mundo con dios demuestra eso demuestra el amor que tiene dios con todo el mundo su palabra dice de tal manera amó dios al mundo que mandó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ese amor que dios tiene al mundo tú demuéstralo y reconcílialo a todas las personas que se apartaron en algún momento y todas las personas que no conocen entrega su vida a dios y reconcilia con dios amén vamos a orar amados hermanos gracias amado dios señor por esta bendita palabra amado padre el día de hoy hemos aprendido señor que tú nos has dado el ministerio de la reconciliación y perdónanos padre porque muchas veces en vez de reconciliar hemos buscado pleito amargura contienda hemos señalado hemos juzgado hasta muchas veces hemos condenado en vez de reconciliar lo hemos apartado de tus caminos papá perdónanos señor no somos dignos de estar contigo a tu lado no somos dignos de tu presencia no somos dignos de ti padre perdónanos señor ayúdanos a seguir cambiando sigue cambiando mi manera de pensar mi manera de sentir mi manera de ver la vida sigue cambiando señor todo lo que hay en mi ser pon en mi misericordia señor esa misericordia que yo tanto te clamo a ti para que tú tengas conmigo por mis errores haz que yo tenga también esa misericordia para mis hermanos en cristo para mi prójimo para que así yo no pueda ver el pecado si no pueda ver esa alma esa vida que tú tanto amas ayúdame señor amado jesús tú diste tu vida para todas las personas no solamente para alguien seleccionado o para un grupo de personas no tú diste tu vida por todo el mundo señor ayúdanos a poder reconciliar el mundo contigo para que puedan ser salvos y puedan participar de tu reino padre gracias señor y perdónanos por las veces que hemos fallado gracias mi dios gracias jesús gracias espíritu santo toda la gloria y honra siempre será para ti amado padre en el nombre de jesús amén y amén dios te bendiga hermano que tengas un excelente día y recuerda que la paz de dios vaya con nosotros bendiciones 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 Gracias.